Buenos días mis chicos, buenos días y bienvenidos a vlogmes día número 8. ¿Es 8 mi amor hoy? Sí. Ok, no quiero confundirme otra vez. ¿O será 7? No, creo que sí es 8. Por eso esas cosas ya no se pueden doblar y no sirven. No ruedes Dorian, allá adentro. ¿Dónde está Bebé? Oh my goodness Esta cosa no va a durar ya Me gusta que se dobla esto Esto se lo regalaron para su cumpleaños Cuando cumplió un año Y le encanta siempre ha jugado en él Nomás que lo guardo porque no hay mucho espacio Aquí en el cuatito de él Entonces lo guardo Y ya luego lo saco para que no se enfade También de lo mismo y lo mismo Y se dobla y lo guardo allá detrás De su camita y queda muy bien guardadito Ahorita estaba, yo también me metí Allá adentro y le digo Pues yo ni que, pues está medio complicado De meterte y poderte salir Y tardé para Hacerlo pero ya también ya jugué Allá adentro con Dorian y les iba a decir Tengo un granito aquí como que me quiere salir Un granito no sé qué será esto Rojo aquí voy a ir a pintar el baño Bravo bravo Después de tanto tiempo al fin lo voy a ir a pintar Ya encontré la pintura porque me andaba buscando ahorita Ya la encontré, voy a pintarlo Y Ahorita que Cuando vino a Mesbí le enseñé el baño Y luego me dijo No pues se mira bien como está Nada más que A ella le gustó ese color Pero a mí no me gustó Quiero Es que yo quería que fuera algo como más oscuro Así que compré una pintura negra Porque eso es como color madera Pero color guinda Vino tinto el que está ahorita Pero le faltaba como que otra capa para que fuera más Se mirara más oscuro Y ya se limpia con esos Con eso de aceitito porque es de madera Pero no Yo quiero que se vean ya de color negro para tapar todo eso Así que me voy a pintar ahí el baño Oh my goodness Si lo van a deshacer eso Bien Ven para acá Están jugando ahorita Ven que ¡Suscríbete! 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 sí sí quiere que le ponga los zapatos y se me olvidó que está bien que está la pintura ya te lo pone pero es que me está dando el pie equivocado a este este va aquí mira este va aquí hoy no se me olvidó y lo dice porque se te olvidó poner un cartelón que decía pintura mojada a ver aquí tengo las toallitas para limpiar de su manita uno que se quita fácilmente fácil y fácil ahorita es como si fuera plástico así y quitando a mí se me olvidó por completo gracias a mi bebé ahora sí vamos para afuera vamos para afuera con diario ahí fue donde se dejó su manita no y luego yo digo ya voy a acabar pero se me olvidó que las puertas aquí está aquí están las salchichas algo doraditas de más hoy pero aquí están las salchichas algo un poco más doradas que lo que lo que como las acostumbro a hacer pero esta vez las hice afuera y aquí tengo el pan nuevamente hot dogs y que creen ahora sí ahora sí tenemos mostaza de todo le puse estantita mantequilla el pan para que se pueda tostar bien ahorita les enseño cómo los voy a estar preparando aquí está el pan tostadito vean que está bien tostadito compré otra mayonesa pero me quiero terminar esta que tenemos mayonesa lo hubiera volteado así ok mayonesa después va la salchicha aquí le voy a echar cebollita cebolla cebolla déjame voy a agarrar un poquito voy a ponerle la cebolla cápsula y 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 Una mosca, una mosca. Una mosca, una mosca para de la pared. Usualmente le echamos salsa verde, pero ahorita no tenemos, nos queda esta, así que esta. Ya? Ya. Ay chicos, me hizo falta los jalapeños. Y esa vez les fallé porque también me hizo falta el jitomate. Pero esta vez no quede mal con Jorge porque a él no le gustan los jitomates. Saben que el otro día estaba viendo un blog yo de unos chicos que hacen video blogs. Están haciendo video blogs de vlogmes. Y porque pues me parece divertido estar viendo esos videos. Entretenido. Bueno, pues van a comer y comen tan poquito. Yo no sé si de veras coma la gente poquito, poquito. Porque nosotros no, somos de buen comer, como dice luego. Bueno, esos son de Jorge, esos tres aquí están. Y yo los estaba escondiendo aquí. Dice Jorge, no, vas a grabarme los tres. Los tres. Si es lo que comemos. Ya no puedo esperar. No le quiero comer. Dale una multida. Ya, ya, ya. Ya no quiero grabar, ya quiero comer. Ya, ya, ya. Vamos a llevárnoslo ya. Ya. Y ya nos ganó como siempre. De aquí que termino ya de preparar todo, ¿no? Pues ya. Ese fue el arroz de ayer. Así que lo calenté también. Me ha estado gustando leer las frases que trae estas servilletas. Porque en la mañana estaba muy bien chistoso. Dicen. Decía, ¿quieres cambiar la vida? No. Decía, haz algo para cambiar la vida. Y luego estaba un niño que decía. Ya me cambié las calcetas. No se hizo cuenta. Se me hizo bien chistoso. Eh, ¿qué les iba a decir? Ah, que me tomé un break. Un break de la pintada. Le pinté una capa y ya después ahorita voy a regresar a pintar la otra capa. Y Jorge creo que va a pintar las puertas allá afuera. Entonces, luego le vamos a seguir con eso. Sí. Ahora sí. A comer, ahora sí, doña. Ya termino. A la... Ya cuando llegamos, Jorge y yo a la mesa. Ya termina de comer. Y siempre me gusta darle a él porque pues él ya está como que ¡ay! Tengo mucha hambre. Ya no puedo hablar. Los pollitos. Los pollitos. Los pollitos dicen. Ay, qué rico. Me fui a hacer un cafecito porque pues ya me estaba dando sueño. Porque esto de vlogmes... Yo sé que para muchas dirán, no, pues... Es algo fácil, ¿no? Pero sí tiene uno que editar el video. Y trato de editarlo en la noche. Y en la mañana he terminado de editarlo porque me da mucho sueño y me quedo dormida. En la noche. Y... Y en la mañana me despierto bien temprano, a veces a las 5 o 6 de la mañana. A terminar de editarlo y a subir el video. Y ahorita me tomé un... Me voy a tomar un café que... Es algo que yo no estoy acostumbrada a hacer. Casi nunca tomo café. Aunque a veces me tomo uno de vez en cuando esos de los frappuccinos. De los dulces con hielo. Pero no. Casi no tomo café. Y ahorita... Tenía sueño. Pero dije, no, no me quiero dormir. Tengo que terminar de editar todos mis videos para ya borrarlos todos. Y para... Que se limpien... Vayan limpiando las tarjetas que voy usando. Ahorita les voy a enseñar... El video que estoy haciendo ahorita va a ser sobre algo... Este... El video que estoy editando ahorita va a ser sobre mis pestañas. ¿Ven mis pestañas? No sé si se han dado cuenta, pero últimamente me he estado aplicando solamente rímel. No me he rizado mis pestañas y han estado así como levantaditas. Están rizadas ahorita. Eso fue lo que hice. Y en... Les voy a estar compartiendo ese video. Mi experiencia y todo lo que hice para rizar mis pestañas. Porque mis pestañas son como de las pestañas que van... Que están apuntando así al suelo. Y ahorita no están así. Nomás me pongo rímel y... Y me quedan así rizaditas, pero... Ay, disculpen la luz, no se ve bien. Pero... Tal vez me lo vaya a hacer otra vez. Tengo que esperar un tiempo, pero me lo voy a hacer otra vez porque... Me hubiera gustado que me quedaran más rizadas. Pero tienen que ver ese video sobre por qué no me quedaron tan rizadas. Fue algo que yo decidí hacer, pero bueno, luego les... Luego les compartiré ese video en el canal principal. No puedo creer, mis chicos. Ya llevo como... ¿Qué? No juntos. Ya llevo una hora y media. Y me estaba dando sueño otra vez. Y me comí unas roditas de chicle. Así que eso me ayudó. Porque estoy editando aquí el video. Parece que ya despertó, bebé. Ya despertó mi pepecito. Ve su siestecita. ¿Sí lo pintaste? Ya. Oh, sí. Estuvo fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a enseñarles cómo pinto Jorge la gordita. Y aquí están. Y estas se pintaron afuera porque... Es más... Es mejor pintarlas aquí afuera. Voy a ir a lavar las brochas porque... Cuando le vaya a dar la segunda pasada... Voy a volver a usarlas. Pues... Venimos aquí al pozo porque vamos a poner unos... ¿Por qué le hacen así? La gente... Yo le hago así como... Como un conejito. No pues... Ay, no me gusta cómo me veo ahorita con el peinado. Mi cara se ve muy redonda. Ya necesito cortarme el peco, pero... O sea, tal vez... Antes de que termine el vlog, me lo tengo que cortar. Eh... Ayer... El vlog de ayer estuvo muy cortito. Y muchos de ustedes creo que no les gustó porque... No nos han regalado manitas arriba en el video. Cero. Y nos dieron... Y nos dieron manitas abajo. Así que no les gustó. Yo les digo, ¿por qué? Pues dicen, ¿por qué? Pues dicen, ¿por qué? Les digo, pues es que fue muy corto. Un día... Un día antes les regalamos 28 minutos de vlog. Y un día después ya... Ocho o nueve minutos. Es como... Se van a aburrir. De lo bueno... Poco. No, ahorita vamos a ir a pagar un bill aquí en la... Vamos a ir a pagar un bill. Y... No sé cómo estuvo que... Creo que un día entré a este lugar. Iba con mi cámara. Y las chicas que de ahí me preguntaron que si yo... Grababa. Se dieron cuenta, ¿verdad? Porque creo que ellas ven videos. Entonces ya les dije que sí. Y ahora ya se me hace como incómodo cada vez ir allí. No es cada mes, pero es cada tres meses. Y le dije a Jorge ahorita... Tú, tú te bajas y tú pagas. Y él me dice, no, no. Que yo tengo que bajarme. Pero es que... Me siento bien incómoda ya. Porque... No sé si es más incómodo para ellas. Pero, ¿por qué? Cuando... La primera vez que les dije, pues... Ay, todo cool. Todo bien padre, ¿verdad? Pero... La última vez que fui, como que se portaron bien serias. Y yo estaba platicando... Sí. Yo estaba platicando con ellas. Y luego les digo, no, pues ya van a empezar a decorar aquí para Navidad. Y no me dicen, no. O sea, tal vez ya era hora de salir y ya estaba bien cansada. Ah, eso sí es cierto. Ya eran como... Ya iban a cerrar, pero... Como ahorita. Estaban como muy cortantes conmigo y... No sé si es porque... Saben que hago los videos y las intimido. Son imaginaciones tuyas. Ay, no. Es que... Cuando ya... Como que... Cuando ya saben que... Pues si no quieres ir tú ni quiero ir yo, pues hay que montar a Dorian. Yo me meto a pagar dinero. Y con un letrero en ahí. Un letrero ahí. Hijo de siempre Mireia. No. Aquí tengo que pagar el video. No sé. Bueno, me voy a bajar y ahorita les cuento cómo me fue. Pues yo quiero mirar cómo te dicen o qué... Cada vez que me meto ahí adentro, antes agarraba un cafecito. Pues a mí... Yo quitaba de la pena, ¿verdad? Ni pena me daba. Y me traías uno a mí. Y ahora... Dos cafeses. Sí. Uno para mí, otro para Jorge. Es que tienen una máquina... Yo me esperaba en el carro ahí. Y ya cuando me miraba ya que salías ahí con tus dos... Tus dos de esos de café. Vasitos. Tus dos vasitos y... Ay, qué sabe. Y ahora me da pena. Cero. Cero cafés. ¿Tienen tes? La máquina para hacer los tes, cafés o chocolate. Ahora cero, ¿no? Qué pena. Van a decir... Esta youtuber cada vez que entras se lleva no un café, sino se lleva dos. ¿Y qué? Pues también tomas café. Ay, no. Todos toman café. Díganme qué piensan de esto. Ayúdenme, chicas. Por eso luego yo no les digo a nadie que hago los videos. Porque me da mucha pena. Siento que nomás me están viendo diciendo, no, pues ella hace los videos o... Muchas personas piensan que es algo de... Como para que alguien sienta como orgullo, ¿verdad? Como la familia. Pero a la vez siento que no es así a veces. Porque... Uno hasta pierde amistades. Porque siento que... Amistades con las que uno se lleva. ¿Eh? Sí. Sí, siento que sí. Porque... Como esta... Amiga que te digo que... Ella piensa que... Que yo soy famosa. Yo no soy famosa. Y yo cuando... Si ustedes me conocieran en persona, yo soy la misma. Soy la misma que ven aquí en los videos ustedes. Es más... Tú eres siempre, Mireia. Soy la misma. Yo no soy famosa. Y... Como que se intimidan las personas que me conocen. Como les digo, esta amiga... No. No es una amiga muy cercana. Pero... Como que ella... Pues... Les cuento que ella le dijo a alguien que... Que sentía que yo era famosa. Que por eso... Sentía como que... Pena o no sé qué de hablarme. Sí. Pero... Yo pienso que es por eso que a veces uno pierde las amistades. Y son las amistades que no son tan cercanas a la novedad. Pero son amistades. Y... Y así pienso con estas chicas que no sé qué... Qué onda ahorita. Qué sé yo. Qué no sé qué. Qué sé yo. Es que las mujeres son diferentes que los hombres porque... Mejor que tenía un amigo que también estaba empezando a hacer videos. Pero... Bueno, a él le echaban que rían el trabajo, ¿verdad? Sí. Pero... No sé. Siento que las cosas cambian cuando la gente se da cuenta que ha subido. Por eso... Me gusta decirles a la gente que conozco. Pero bueno. Ahorita les cuento cómo me fue ahí esta vez. Siento que ni les quiero hablar. Es que mira. Siento que ni quiero hablarles. Sí. Ah, me están hablando. Siento que ni les quiero hablar a estas chicas porque... Bueno, ahorita les digo. ¿Hola? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. A ver. Les decía que yo no quiero hablarles a estas chicas porque... Siento como que hubo como que... Que no querían hablar conmigo. Y ahora siento que... Eso es lo que yo siento de mi parte. Cuando yo entré a la oficina van a decir. Ay, qué apretada. Ya ni habla Mireya. Así siento que ellos van a pensar. Que yo soy la que... Que yo soy la que... Que no les quiere hablar. Cuando yo sentí que ellas no... Yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Que ellas no me quisieron hablar a mí. ¿Tú vas a ir a pagar? Yo voy a pagar. Ok. Voy a pagar. Yo lo voy a llevar. Ok. A ver qué me preguntan. A ver si dicen. Oye, ya hacen videos. Así. A ver si tienen la misma reacción. Reacción. No, pues ellas saben que... Que tú eres... Van a saber. ¿Cómo van a saber que soy tu esposa? Porque tú vas a dar mi... Mi cuenta. Ah, pero te conocen de vista, ¿no? De tu nombre. No, me conocen de nombre. Ah. Me conocen de nombre porque otra vez que fui. Luego, luego me dijeron. Este... Voy a ir a pagar. Y luego ellas... No me perdieron nada. No te acuerdas que mi mamá también fue porque tuvo... Tuvo un problemita con la dirección. Y yo hablé. Y ya... Entonces yo entro con la cámara. Sí, ya van a saber. No. Van a saber. Bueno, no van a saber ahorita. A lo mejor me pueden pensar que eres otra persona, ¿verdad? Soy otro. Soy otro. Pero al tú dar la información de decir, quiero pagar la seguranza para esta cuenta. Van a saber. Van a saber. Y te traes dos cafecitos. No. Sí. Entonces sí ya voy a decir, no. Ellos van a pensar que sí eres... Que sí soy el esposo. No, pero al pagar van a saber. Van a saber. No saben, no saben. No. Vas a dar el número de... Voy a dar mi nombre yo. Ok. Alright. A ver qué pues. No les quedes mal, Anis. Te vas a entrar con la cámara, eh. Para que veas que no... No es tan fácil. Da pena. En otras partes no me da pena. Pero bueno, ese es el problema del día de hoy. Sí. Ay, ya estoy sintiendo ahí todos los nervios. No. No sientes nervios. No, ¿verdad? Ay, acá viene. Acá viene mi pequeñito, bien tranquilito. Todo bien. Ay, ahorita le voy a dar un librito o algo para acá. A ver si. Mira, güey. Está bien. ¿Pues yo lo apago? Sí, nada. Sí, ya lo apago. Ay, a ver qué. Ay, sí, de veras. Qué tanto miedo. Qué no sé qué. Qué, qué, qué. Vamos a ver. Lo mejor es que está cerrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Check it out. Les voy a decir dónde es. Está cerrado. Sí está cerrado. Sí está cerrado. Sí está cerrado. Sí está cerrado. No quiere que llegue nadie. Ahí hay alguien. Parece que están haciendo un pago. Ay, a ver qué pasa. A ver. Ahorita que ya venga, ahorita voy a ir cuando ya venga saliendo la persona, ya, ok, 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 a ver que, ah, todo bien, parece que todavía están ahí, qué nerviosos, qué nerviosos, vamos a ver, a ver qué dicen, ok, ok, pues, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, si es uno o dos, o por qué. Hi, 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 how are you? Good, good, I'm here to make a payment, and the first name will be Delia, yes. Delia and Jorge? Yes. Ok, and that's with AAA, right? Mm-hmm. All right, thank you. You too. Have a good weekend. You too. No, man, shit. Me hizo falta dinero, yo le estuve diciendo, mire, y a no, 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 que no me voy a hacer falta, que no me voy a hacer falta, y que sí me hizo falta, lo bueno es que sí tomaron la tarjeta de. De, eh, débito, pero bueno, ahí está ya, ojalá y si se haya grabado, eh, no más falta que no se haya grabado, a ver qué, ok, ahí, ahí nos vemos, ahorita, a ver qué dice, 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 ahí está ya, mire. ¿Qué dice, a ver qué 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 dice, a ver ¿Es un chavo? Una persona, no otro chavo para pagar, no era una muchacha la que me entendió, pero no era la muchacha que siempre estaba ahí, era otra, pero yo estaba aquí parando, mirando a ver si no se iba el otro muchacho de allá, el que estaba pagando, y no se iba y no se iba y la señora dijo, pues me alcanzo a mirar yo creo, me alcanzo a mirar y dijo, ¿y este qué? y me quedo mirando, y yo creo que salía por el vidrio ahí en el cristal, y este, y dije, no, pues yo ahora sí voy a entrar porque el otro día ya se fue a sentar y pues mi hermano, me metí y ya le dije, no, pues no me iba a pagar, me iba a pagar y ahí más o menos con mi inglesazo ahí, y dije, cheto, te voy a hablar ahorita porque esto no es normal, este precio, ¿a poco? De veras, tuvieron, casi 40 dólares subió, bueno, ya, ya lo hice, no llegó, ay, no sé si se haya parado, porque parece que sí se paró la primera vez, ¿cómo? aquí de grabar, pero bueno, bueno, ahorita vemos, luego vamos a ver qué fue lo que grabaste y no grabaste, pero no trajo café, bueno, eso no lo prometió, pero sí, dijo que iba a ir a grabar, pues oye, ¿ya no me veo o qué? ¿dónde estoy? se está enfocando en la, ya se está oscureciendo ahorita, ya se está enfocando en la luz de atrás, ¿cómo la luce? no sé, ahí estamos, ahí estamos. ok, fue un error de la tarjeta, mi amor, parece que, mande. oh, a un dólar, Kinder Joy, hay varios, mi amorcito, a un dólar, se ven baratos porque los he visto más caros. ¿Qué tal, mis chicos? aquí nos encontramos en la Walmart y estoy tan emocionada, emocionados. ¿Por qué creen? ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿por qué? hoy pinté el baño, ustedes ya vieron, y quiero como que un cuadro nuevo, quiero renovarlo, quiero que se vea bonito, ahorita voy a ir a ver las cortinas, los cuadros creo que después, porque no veo algo que vaya con el baño, estoy muy mala en eso de las decoraciones, siento que nunca hay o como que un estilo, uno encuentra un estilo para lo que quiero decorar así en la casa, por eso, la casa está como que vacía, como que, como si hubiera, apenas se hubiera movido alguien allí, muy pocas cosas tenemos, ya cuando es Navidad, pues como que se, se ve un poquito más, porque el arbolito y todo eso. ¿Dónde están las cortinas? quiero una cortina nueva, oh wow, otra vez, vean la almohada, es otra vez, ¿se acuerdan de la otra vez que, por qué les enseñó? eso sí se van a vender mucho esas almohadas, wow, está bien suave, está bonita, eso también rose gold, me quedo con la original, ¿qué viene siendo? ah, pues sí, siento que esa me va a picar, la vas a tener que, es nomás para decoración esa, y doy, ya se despeinó, vean, ay bebé, desde ayer, les voy a enseñar, que cortinas, no, no queremos nada de esto, nada de esto, les cuento que, en una casa donde vivíamos, cuando Jorge y yo nos cajamos, tuvimos todo de pescaditos, no sé cómo lo convencí de que, de que pusiéramos todo de pescaditos en ese baño, ¿a cuál? ¿a cuál? ¿manda? ay, blanca, no, no, pero el baño de nosotros ya tiene una de esas, ya tiene una de esas de blanco, ah, miren, así es como teníamos decorada el baño de la otra casa, tengo que elegir como unos colores, algo que le vaya a todo, al negro, pues pinta el negro que diga, pues obviamente sería, lo normal sería algo como esto, pero como que a mí me está gustando esto, mi amorita, lo normal sería eso, pero yo no quiero eso, quiero tal vez como esta, mira, esta, o también lo normal sería esto, mira, esta de París, pero no, no quiero esta tampoco, ¿qué te parece como una de estas? esta, o no sé si agarrar esta, que sería con todo esto, pero no voy a agarrar todo, mis chicos, no voy a agarrar todo eso, ay, no sé tienes, ¿verdad? pero no, yo también tengo mis tenis con esas llantitas, cuando nos vean con esos tenis y las llantitas nos van a decir, estos viejitos que andan, que andan ahí con sus, mi amor, cuando nos vean, ay, perdón, te vi toques, cuando nos vean nos van a decir estos viejitos, ¿se acuerdan de estos, mis chicos? tengo unos y no los he usado este año, saben que los voy a sacar, porque ya es hora de usarlos, wow, yo creo que si volviera a agarrar, agarrar ya estos o estos, ay, no, pero tal vez después, qué bonitas, me encantan, cuando se trata de eso de pantuflas, de todo eso de pantuflas o pijamas o suéteres, es como que no puedo tener suficiente de eso, siempre quiero estar teniendo más y más, pero no tengo tantos, pero así, ay, digo, no, pues quisiera comprarme otros de esos, otras pantuflitas, aquí, ah, dice Jorge que, que no le gustó muy bien la cortina, bueno, le pide su opinión y dice que, pues, que no, no está muy seguro, así que vamos a ir ahorita a otra tienda, es que voy a agarrar unas cositas rápido aquí, unos plátanos, esta rosa me hizo reír, dice, las calorías no cuentan en la Navidad, ojalá que sí fuera así, eh, a ver, qué otra, qué otra me va a causar risa aquí, dice, ¿quién necesita Santa cuando tiene a tu abuelita? No, pero ese de las calorías, es que, ay, no sé, me causó tanta risa, ¿por qué? Me causó mucha risa porque hace rato estaba viendo un video de una chica, pues, que tiene un cuerpazo ahí en YouTube, y otra, una chica comentó, dice, les decía a esta chica, pues, que se miraba bien guapa y alguien comentó, no, pues, eh, yo me voy a poner a dieta, viendo cómo está ella, pues, hasta a uno le dan ganas de ponerse a dieta, pero, pero ya sabes, uno piensa que la Navidad ahí viene, después Año Nuevo, y nada, pues, y a ver cuándo empieza uno la dieta. Ay, ¿qué pasa, mi precioso? Venimos corriendo, mis chicos, porque fuimos a la tienda Bed Bath & Beyond, porque Jorge dijo que, bueno, que ahí podíamos ir a ver las cortinas, y Dwayne se anda haciendo el baño, y nos dicen que están cerrados los baños, así que, nos venimos corriendo. Ay, ya no sé pañal. Luego les voy a decir cómo dejó el pañal, pero, ya se anda, ya se anda, y que se han cerrado los baños. Yo también. Entonces, nos venimos corriendo para acá, ojalá que no estén cerrados aquí. Ya no nos quisimos subir al carro de aquí, que prendemos el carro, lo subimos, lo amarramos en la sillita, así que entramos, ay, qué calentito. Vámonos para acá. Aquí no hay gente. De hecho, que nos encanta el baño de aquí, porque tiene la taza chiquita y la taza grande. Y luego tienen para amarrar a los niños, cambiar a los bebés. Este es el baño familia. Vean qué bonitas cosas tienen como para de aretes, collares de Navidad. Vean qué bonitos estos santas también, estos, como que se mueven. Oh, qué, 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 qué bonitos, qué creativos. Logramos llegar, mis chicos. Ay, no. Aquí están los suéteres navideños. Y aquí estoy yo. Ay, ahorita traigo como que mucha risa. Es por algo que pasó ahí en la, algo que pasó ahí en la Walmart. Ahorita, tal vez ahorita les cuente. Tal vez ahorita les cuente, no sé. Es que me da algo de pena, pero, fue algo chistoso, pero no sé si, si les pueda contar ahorita. Ahorita luego, ahorita luego que lleguemos a la casa, ¿ok? ¿Dónde está mi bebé? Estamos esperando a Jorge. Usualmente no dejaría que Dorian jugara así. Pero ahorita. Ay, aquí está mi bebé. Soy una mala madre. Dejando que mi bebé juegue aquí abajo. Y nunca, nunca había hecho eso. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bebé? Miren su cabello, ¿cómo está? Su cabello. Su cabello de Dorian. Aquí está. Aquí está. Tiene mucho static. Aviva. Esta ropa. Mira, Dorian, ya te despeinaste arriba. Muy bien. Arriba. Mira tu cabello, ¿cómo está? ¿Cómo está? Esta cara que miraban de risa ahorita. Ahora tristeza. Porque dice Jorge que ya van a ser las nueve. Bueno, ya. Y sí, ya. Ya van a cerrar en esta tienda. Y si nos vamos corriendo no alcanzar. Bueno, es que ahorita estaba la señora ahí. Estaba una señora ahí como que... Ya váyanse. Los baños están cerrados. Con razón nos dijo que los baños estaban cerrados. Como que no nos quería dejar entrar. Ya vayan. Ahí estaba casi. Estaba guardiando. De guardia ahí en la puerta. Pero mi bebé logró ir al baño. Es lo importante. Y yo también. Y yo también. No, pues... Es lo más importante de todo. Sí. Porque las rutinas nunca iban a estar todo el tiempo. Así que no les voy a enseñar cómo va a quedar al baño hasta después. Yo pensé que ibas a decir que cómo vamos a ir al baño. No, no les voy a enseñar cómo va a quedar el baño. Está ya pintadito y todo hasta que ya ponga las cortinas. Dámelo, dámelo, dámelo. Ahí viene el carro y dame la mano. Dámelo a mano. A ver. Bueno, mis chicos. Nos veremos después. Esto va a ser el final del día de hoy. Porque ya luego voy a llegar a casa y editar tal vez un poquito. Así que hasta luego. Adiós. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye. Corriendo. Vean, ahí está la tienda. Y de allí corrimos hasta allá está la Coles. Pero hasta allá está donde está la entrada. Bueno, no fue mucho, pero cuando uno... Cuando... Así como... From 10 a.m. to 9 p.m. Oh, okay. Pero como Daryn se andaba haciendo del baño, pues sí. Se nos hizo largo. Largo el camino. Ni siquiera son las nueve. Vean. Ya no me dejaron entrar. Pero hay gente allá adentro. No. No. Gracias.